Hola y bienvenidos a opinacamping.es Hoy estamos con Javier de los compañeros de Sale Camping que ya habéis conocido en algún otro vídeo y hoy vamos a enseñaros como es un camping bueno, un camping por dentro pues en Argentina, tan lejos lo vemos, pero os va a parecer que estamos muy lejos, pero a su vez os lo vamos a enseñar muy cerquita para que podáis verlo con Javier, pues ya, os dejo aquí con Javier que os presente un poquito y seguimos con el tema Bueno Miguel, ¿cómo andas? Muchas gracias por invitarnos a participar en tu canal, yo soy Javier de Sale Camping, hacemos básicamente lo mismo que vos, pero en Argentina así que bueno, vamos a estar compartiendo los materiales esto es algo que van a ver bastante seguido y sepan disculpar mi acento argentino, pero es lo que hay, nos entendemos de fondo y eso es lo que importa, ¿verdad? Sin duda, sin duda Y en esta oportunidad les vamos a mostrar el camping Paraíso Brazo Largo, es un camping bastante lindo que tenemos por acá en Argentina y para todos los gustos la verdad, hay de todo tipo de campings pero bueno, en esta vez, en esta oportunidad vamos a mostrarles en detalle este camping que queda relativamente cerca de Buenos Aires, de lo que sería la capital federal del país aproximadamente a unos 100 o 120 kilómetros más o menos, depende de donde salgas porque la capital también tiene su extensión pero bueno, si salís directamente desde el aeropuerto hasta ahí te queda 120 kilómetros la ciudad siempre o sea, está bastante bueno una hora, una hora, hora y cuarto más o menos, ¿no? quizá de aproximadamente en coche aproximadamente, sí lo que tiene que son todas rutas bastante derechas bastante directas así que una vez que salís a la ruta es todo derechito genial y bueno, vamos a verlo en detalle vamos a verlo ¿qué te parece? sí, sin duda te hago ganas ya bueno, este camping tan bonito y tan colorido que vemos acá bueno, el color verde predomina como siempre en estos temas está a la orilla de un río que se llama Brazo Largo ese Brazo Largo es una vertiente del río Paraná bastante famoso y es uno que es bastante ancho ahí atrás al margen si querés una nota de colores ese río que se ve acá atrás pero sí y es un camping que tiene una extensión bastante grande tiene aproximadamente unos 4 kilómetros de costa totales sobre ese arroyo más todas las dársenas que tiene ahí en el medio o sea, separando cada uno de esos predios y bueno esos predios tienen distintas comodidades según digamos las preferencias de cada uno que vaya por eso nos resultó interesante encontrarlo en esta oportunidad porque digamos que tiene para todos los gustos ¿no? si alguien que quiere ir a un lugar con varias comodidades que ellos hay lo acondicionado tener todo cerca la duría se está todo fumigado no hay insectos ni nada y hay otros que podrían por ejemplo preferir lo que es la pesca tanto sea recreativa como para no sé para comer algún pescado eso se puede acá se puede así que sí no es necesario licencia de ningún tipo de nada así que pueden directamente allá en los otros predios cada uno de los predios va digamos siendo cada vez más agreste más natural siendo el primero con muchísimas comodidades hasta juego para chicos y demás y los demás predios son digamos con cada vez menos comodidades como para como para molestar menos menos en las naturalezas eso es digamos entonces ahí es donde digamos se pesca mejor acá la pesca es mucho más profunda digamoslo así entonces bueno hay gente que prefiere una cosa y otra y bueno con la entrada al lugar tenés acceso a todos los predios o sea podés ir un rato a pescar a uno para estar más tranquilo después podés ir al baño en el otro y si la dormís no dormís de lo otro o en las cabañas que necesites o que tengas alquiladas si querés te puedo contar un poco de las comodidades en detalle si sin duda claro tenemos ganas de verlo porque ya digo se ve tan ancho el camping que claro ahora mismo desde aquí viéndolo así en alto no apreciamos o sea no se aprecia bien bien donde está el camping porque si que es verdad que se ve una hectárea enorme que claro piensas me puedo ir a la otra punta de allí a ponerme con la caravana y por lo visto si no si 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 eso una vez me habías comentado acerca de que en España se tiene mucho digamos la cultura de ir con su propia rodante o caravana si eso es si hay bueno hay dos caravanas camper y lo que es la caravana pero lo que comentamos que aquí se usan bueno se usan básicamente esos tres y con tienda también claro como es lógico y también claro eso también si 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 se puede se puede acceder a cualquier lugar con lo que tengas y si ese es un tema claro vamos a verlo más en detalle porque si lo vemos así por el aire con el dron es como que lo único que ves son muros árboles si eso es tal cual ves mucha vegetación todo muy verde es precioso pero claro no ves porque al fin y al cabo es lo que comentamos que el camping tiene una extensión muy larga y claro entiendo que hay lo que comentabas antes la zona más cercana que es donde donde está la recepción lavabos y demás y luego está la más alejada pues que ahí no hay no hay tanto no hay tanto ruido no hay tanta no hay tanta gente claro pero en todos los casos si tenés una vegetación bastante densa es bueno también para sombras sin duda acá suele hacer bastante calor me imagino que ahí también sí 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 ya empezamos aquí así que de verdad ustedes están esperando sí 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 ya empezamos estáis en invierno ahora pues aquí estamos empezando con la calor ya estamos a punto de todos de cambio pues nada por dónde empezamos sí cuéntame cuento por ejemplo si querés qué detalles hay digamos qué comodidades tenés para acampar para el acampante en términos de por ejemplo no sé las parcelas como viene perfecto vos tenés parcelas ahí que sí o sí cada parcela tiene una mesa una mesa bastante interesante de picnic viene también con su fogón y su parrilla nosotros acá vos sabés que asado no puede faltar hay que hay que prender el carboncito la leña se hace el asadito así que esos lugares acá eso nos falta para cocinar siempre tiene que tener y bueno digamos también tenés acceso para tener tu lugar para guardar tu auto tu móvil tu caravana lo que sea y también para poner tu tienda en caso de que la lleves el carpa decimos acá ya sé que es lo mismo que el nombre del pez pero se llama carpa el pez y carpa bueno aquí carpa quizás se llama lo que a ustedes le llaman el quincho esto aquí llamamos carpa también el quincho es la carpa pues aquí le damos carpa eso también más o menos bueno claro acá el quincho lo que pasa es que es rígido eso es aquí ya sea rígido o no le puedes llamar carpa o le puedes llamar bueno hay otro nombre ahora no recuerdo pero sí bueno más o menos es similar también estamos viste aprendiendo palabras no 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 sin duda sin duda lo mismo pero es diferente eso es y significando lo mismo español pero sí 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 sin duda así que bueno te cuento bueno tenés todo eso el camping este abre las 24 horas o sea eso es una modalidad bastante interesante también por lo que comentamos entre nosotros fuera de cámara como funciona un camping en estos casos son o sea en Argentina tienden a ser más recreativos los campings por ende la gente entra y sale en el mismo día posiblemente vienen a pasar el día a hacer un asado a comer algo a quizás tirar un poco la caña hacer algún que otro deporte y después volver a su casa a dormir pero o sí o van con carpas y se quedan varios días hay de todo pero acá la funcionalidad es si es por 24 horas y podés entrar en cualquier momento del día y tenés derecho a estadía hasta las 24 horas del ingreso por ejemplo si vos llegaste no sé después de la medianoche llegás a la una de la mañana vos entrás y después tenés derecho a quedarte todo el día de camping hasta la una de la mañana del otro día a partir de la una se cobra un segundo día perfecto así funciona sí eso está bastante lindo es uno de los pocos igual vamos a eso también destacar bueno me habías comentado del día y más o menos que puede costar el día ahí porque claro lo tenemos aquí como muy lejano y no sabemos si puede ser barato caro muy similar a España o no sé si te acuerdas más o menos de cuando estuviste más o menos haciendo la conversión digamos de moneda para que ustedes se manejan en euros así que más o menos tienen esa idea en la cabeza y ese día por persona aproximadamente sale 5 euros 5 euros por persona lo que pasa que bueno claro pero por persona es solo la entrada si vas con un auto también cuánto sería a ver para esto ponerlo aparte porque lo voy a calcular ahora mismo claro 400 pesos a euros bueno para que se den más o menos una idea ustedes que se manejan con euros y esa cuestión para el cambio de moneda digamos que sería algo aproximado a 5 euros la entrada por persona por día cada 24 horas 5 euros 5 euros y ahí es lo que comentabas que entraba ya pues la mesa la parrilla y todo eso es lo que le da por persona digamos a ocupar una parcela como se le llama es tu lugar para estar pero bueno es solo para eso y para pasar ese día 5 euros por día para estar ahí en esa parcela con esa mesa con tu fogón y eso genial disfrutar perfecto y después tiene cosas extras que si querés ahora te cuento un poco más en detalle si aquí lo que comentaba es que bueno hay opciones de pasar el día pero bueno más que nada es cuando hay alguien dentro ya quizá ir en esa o mentalidad o esa forma de ir de ir y a pasar el día y volverse no es muy de al menos de aquí en España los campings porque es como bueno si voy a pasar el día claro me tengo que quedar en algún sitio y al fin y al cabo no está los campings no tienen ambientación o normalmente no lo tienen con lo que comentábamos con su carpa con su mesa con su barbacua para ir solamente a pasar el día entonces bueno es otra forma de vivirlo aquí en el sentido aquí lo que comentábamos es que entramos a las 12 por así decirlo salimos a las 12 del día siguiente no es no es tan por las horas claro tienen un horario acá es 24 horas eso es ahí puedo entrar a las 11 de la noche que he plegado el viernes entro a las 11 y salgo a las 11 el día siguiente más o menos sería sería genial exactamente o si llegas a las 6 de la tarde es hasta las 6 de la tarde hace de la tarde todo el día y ya está no muy bien muy bien si si es muy bueno bueno y me comentabas también el tema de aparte de las parcelas entiendo que también habrán pues lo que le llaman bungalob para poder pasar la noche ya sea de 2 4 no sé cuántas personas que eso también no sé si será más cabañitas o será más como aquí en algunos que son un poco bueno hay de todo a fin y al cabo también vamos si si es verdad bueno si no sabría cómo describirlas muy bien porque bueno hay una que es una especie tipo cabaña que es tienen lugares para digamos para 2 personas después tienen para 4 y después para 6 personas ¿no? cabe destacar que cada una de estas el precio ya como me preguntaste anteriormente si si también va variando son más o menos entre 30 y 50 euros más o menos por noche pero bueno el tema es que no se cobra entrada o individualmente se cobra el lugar o sea si vos ahí entras con 6 personas bueno sale 50 euros por noche pero nada no hay ni entrada ni nada solo pagas ese día y ya está ya está y bueno así son todos los demás y el tema es que no sé cómo llamarlos porque nosotros tenemos digamos categorías distintas serían como un galop pero no porque son son un poco más chicos pero nosotros también tenemos otra categoría también en campings que se llaman dormis que los dormis generalmente es simplemente un cuarto donde tiene una cama y ya está justamente para dormir pero en este caso vemos que tienen un montón de comodidades por ejemplo no sé bueno aire acondicionado y en todos estos en todos los casos tenés aire acondicionado tienen aparte su dispenser de agua único digamos potable sí agua mineral no sé cómo lo llaman sí 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 agua tal cual viene ya viene ya con la vajilla con el con nosotros viste que tomamos mucho mate y tenemos nuestra pava de agua calentador de agua calentador entonces sí no sé no sé cómo lo llaman sí calentador de agua tal cual calentador de agua perfecto ahí lo llevamos igual también tenés claro y tenés también no sé heladeras con freezer con el congelador también las camas vienen con todas las sábanas con toda la blanquería y frazadas en caso de ir de noche de invierno se ha abierto todo el año también no ahora mismo no justamente no no claro ahora en el que tenemos ahora mismo no pero en cualquier momento ya abre de nuevo ya se abre y hasta tienen televisión tienen televisión satelital todos estos vamos a llamarlos dormitorios o bungalows o no sé no sé qué nombre ponerle pero digamos que serían como cabañas pero tampoco porque no están hechas de madera pero no sé sí digamos que son habitacionales con todas las comodidades básicamente lo que sí no tienen es baño privado hay un baño aparte que ahora vamos a pasar a hablar de eso pero el que sí tiene es uno el de seis personas si tiene un baño privado abajo lo hemos visto no genial porque sí sí ahora y al fin y al cabo ese baño claro es privado porque solamente para ellos no tienen que ir al baño a público y comentarle también entiendo que todos tienen también su mesa y su parrilla ¿no? de fuera sí todos tienen sus mesas y su parrilla y también si querés llamarlo como otra comodidad aparte existe esto que ustedes llaman carpa y nosotros le decimos quinchos pero son unos digamos básicamente unos techos de paja con unos digamos está bien armado ¿no? es algo de madera es una estructura fija ¿y el tema del ocio por allí ¿cómo lo tenéis? ¿también tenéis mucha variedad para poder estar distraídos mientras están por ejemplo alguien pescando y puedan ir los niños a hacer cosas y demás o la familia o ¿cómo están en este camping? sí sí bueno en verdad bueno como habíamos hablado antes acá los campings son más son juntamente más de ocio que son más recreativos que hoteleros digamos entonces sí sí están mucho con ese tema en este caso por ejemplo sí hay juegos para niños hay un montón por todos lados para que nada para que si vos estás pecando lo que sea y ponele que el chico no quiere bueno se va para allá correcto se va para allá puede usar ese lugar aparte digamos una instalación controlada así que no pasa nada perfecto pero bueno hay un montón de cosas por ejemplo si vas con tu pareja y hay una que hacen por ejemplo para el día de los enamorados para el 14 de febrero que también se puede usar para cualquier evento pero el 14 de febrero con más que da importancia que es es una plataforma flotante básicamente con una mesa y que se le ponen unas antorchas alrededor entonces vos estás en el medio del río ahí en una mesa tomando un champán haciendo algo con tu pareja haciendo un momento romántico si se quiere no se usa para pescar eso digo porque eso también a muchos pero eso no eso no no te da acceso a estar en el medio del río pero si y si no también la actividad más común de ese lugar es por ejemplo el alquiler de kayaks que es un es una embarcación digamos personal para una o dos personas es mucho y con esa embarcación se puede pescar se puede simplemente hacer remo o esas actividades así para navegar y se hace mucho ahí porque ese arroyo brazo largo por donde pasa que pasa por frente del camping digamos es bastante tranquilo y no hay mucha embarcación ni nada no es muy no es muy peligroso como el Paraná o sea el Paraná si está a 5 o 7 kilómetros de ahí pero bueno es un río enorme es gigante y ahí no conviene andar con esas embarcaciones pequeñas porque pasan los cargueros los aleneros y un montón de cosas es un río bastante ancho pero ese justamente es un brazo bastante seguro para ese tipo de actividades por eso eso es algo que si hacen ahí alguien tiene el alquiler de calle o podés ir con el tuyo claro y entiendo que eso se alquila por un tiempo media hora una hora se puede alquilar por tiempo o por día ahí generalmente incluso se fomenta bastante el tema del alquiler por día entero claro te reservas uno para vos porque creo que está algo así como no sé el kayak por hora por decirte algo por cada hora que lo uses te sale un euro y si lo alquilás todo el día dos euros ¿entendés? bueno claro te sale a cuenta y además ya que voy a estar todo el día pues quizá lo alquilo para todo el día pasado todo el día y luego ya lo devuelves claro y aparte te incluye todo te incluye también obviamente el salvavidas el flotador no sé genial sí 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 salvavidas bueno flotador o bueno sí salvavidas el típico chaleco que va a coger el chaleco de seguridad correcto el chaleco salvavidas sí el chaleco salvavidas incluye los remos incluye todo incluso se pueden hacer visitas guiadas hay encargados ahí que se encargan de eso que te llevan para un para un predio para el otro o a conocer o a hacer avistamiento de aves puedes hacer de todo ah genial hay muchísimas muchísimas cosas para hacer en términos de de ocio bueno y ni hablar de la pesca ¿no? o sea ese sería nuestro divertimento principal claro pero pero sí van muchos pescadores a esa zona tienen sí un pequeño muelle en la primera de las islas pero después además no es tan no es tan necesario porque digamos están todo lo que es las playas digamos del lugar o sea todas las costas que 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 bordan al río son están todas apuntaladas o sea tienen todas unas paredes así entonces bastante lindo si nosotros le hemos dado un buen uso ¿no? y ahora de cara al tema de la pesca por si nos ve alguien de pesca ¿qué pescado se puede coger en esa zona o en este o en este brazo largo? si nosotros practicamos acá algo muy común digamos en Argentina se hace lo que se llama pesca variada o sea hay muchísimas muchísimas especies de peces y sobre todo acá en este en ese río que conecta justamente el brazo largo conecta el río Uruguay que es enorme con el río Paraná que también es gigante y tiene ahí un montón de pesca la verdad variedad tenés por ejemplo bagres y distintos tipos distintos tamaños es más hay algunos que se yo de la familia de los bagres tenés bagres hasta pueden ser chiquititos o pueden ser ya te digo puede haber alguno por ejemplo como el surubí que es bastante famoso que es una especie de bagre que puede llegar a pesar no sé 65 o 70 kilos o sea podés sacar un montón de cosas ¿no? de ese río hay peces digamos también como puedo decir como cazadores digamos tenés tarariras hay que son una especie de peces que están ahí en la costa que tienen unos dientes bastante peligrosos claro y también existe el dorado también que es un pez bastante emblemático de la zona ¿no? que es un pez justamente de ese color es hermoso porque es bastante dorado y es muy peleador y es linda la pesca del dorado porque nada porque te pelea te pelea eso es genial es un pez contra el pez y es muy probable que gane suelen ser pesados no tanto como un surugi pero son peleadores y pueden llegar a pesar hasta no sé 14 o 15 kilos depende el sexo también del animal pero bueno y es peligroso obviamente como como todo y también me comentabas que bueno viendo el río así tan ancho y tal ahí la gente se puede bañar o ya da un poco más de respeto o no ves claro al no ver el fondo no sabe uno si meterse o no es que a ver si en verdad hay una zona delimitada en este camping que es exclusiva de balneario que es como para refrescarse porque todavía están construyendo de hecho por ahí se ven algunas máquinas de construcción de ese momento están siempre haciendo cosas nuevas pero están metiendo el tema de piletas o de piscinas si pero no hay todavía entonces hay una zona en el río que hay un guardavidas está todo bien controlado está bien delimitado con bollas si y es de exclusivo balneario no es muy extenso porque el río vos también de que bueno hay no claro aún hay un montón de cosas que hay que tener cuidado por eso esa zona hay una zona muy puntual muy particular donde sí podés meterte pero en el resto no bueno que tenga sus salvavidas también también es importante porque al fin y al cabo hay alguien velando porque te puedas bañar te pueda pasar algo y se tira y te cogen está muy bien eso por supuesto que sí bueno y cuéntame si hay alguien ahí que quieres comprar algo una agua o comer al mediodía o algo tienen también el camping pues algo similar donde pueda ir así rápidamente tiene algo sí sí te cuento tiene algo que se llama proveeduría no sé si es lo mismo porque te provee de cosas si se llama igual allá bueno aquí lo llamamos supermercado super o bueno algo así sí 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 viene a ser eso básicamente que tiene digamos lo justo y necesario o sea dentro del camping hay uno que está bastante bien armado está bastante lindo y tiene de todo un poco pero justamente un poco entiendo tiene muchas cosas tiene que eso hasta galletitas tiene para hacer mate té café lo que vos quieras todo tipo de bebida de insumo y también incluso tiene artículo de pesca tiene todo tipo de cosas para la pesca y bueno y también hacen digamos no sé si comidas pero digamos como aperitivos ¿no? te pueden hacer esas pizzas individuales pueden hacer algunos sándwiches algunas cosas de esas pero nada muy elaborado y por eso pero igual el camping queda muy cerca ahí nomás a 800 metros de la entrada principal hay un montón de puestos digamos es casi como un mini pueblo que se armó ahí en esa esquina porque conecta dos rutas principales y digamos que hay un montón de puestos incluso también de carnadas para pescar y incluso hay restaurantes hay parrillas hay no sé puede comprar lo que quieras puede comprar también seguiré te comento ya de los baños digamos sí claro el último que queda sí los baños sí acá hicimos trampa te voy a contar la verdad acá hicimos trampa la verdad te estamos mostrando los mejores baños que conocemos de algún camping ya si vamos a hacer más colaboraciones con vos desde acá desde el camping te vamos a mostrar lo que son baños agrestes claro que sí eso es los baños de campo sí pero esto no es el caso este es un baño bastante completo bastante lindo es directamente un edificio entero es directamente un lugar donde tiene o sea en cada esquina de ese cuadrado de ese rectángulo tiene una puerta que es para baño de mujer baño para hombres y vestuarios con duchas para mujeres y para hombres se hace parado por sexo y uno exactamente igual tiene el segundo predio viste eso que te había dicho que yo por predio van digamos siendo más tranquilos digamos con las comodidades bueno el primer el primer predio tiene ese baño tremendo y el segundo tiene exactamente el mismo y tienen de todo dentro tienen comodidades para todo para secamanos tienen un montón de lavabos las duchas todo bueno lo que esperas de hecho se parecen mucho sí 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 no no lo estoy viendo y se parecen mucho ya digo a los de aquí al fin y al cabo vamos un baño perfecto súper muy cómodo y al fin y al cabo claro entiendo que es para el uso para el uso de aunque vaya al día ¿no? puedo usar ese baño y ducharme allí me refiero no por supuesto sí sí eso es el uso totalmente libre sí 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 eso es para la gente que vaya y que esté ahí que pase ese momento pero bueno bueno gente de OpinaCambing ya sabe que ya les vamos a mostrar un oco eso es lo acabaremos viendo en otra vez que tienen ganas de conocer algo agresti argentino sí siempre es mucho bueno siempre da el toque bien gaucho bien gaucho bien gaucho ya van a conocer ya van a conocer esta vez esta vez bueno hacemos uno así suavizar digamos eso es eso es así que bueno y así y eso completaría básicamente genial la verdad que se ve espectacular la verdad que a mí me encantan los tipos de camping así tan naturales y muy abierto con su río al lado sobre todo porque le da mucha vida y yo no soy pescador pero al fin y al cabo entiendo que a alguien que le gusta la pesca eso tiene que ser maravilloso poder pescar irte a tu mesa beber allí tranquilamente tomar de tu asado o incluso lo que hayas pescado y la verdad que un camping así y además que este camping es enorme o sea no creo que aquí en España no hay campings tan grandes y si lo hay no los hay tan tan a la naturaleza que yo pueda ir pues allá abajo del todo donde no hay nadie y ponerme ahí con mi caravana o mi tienda o lo que sea y acampar ahí mismo la verdad que eso y cuando te aburrís y cuando te aburrís te volvés a dormir si te vas a pegar una ducha en los baños eso es eso es es como bueno es como a su vez tengo comodidades con el tema de los baños pero a su vez pues estoy en medio de la naturaleza que la verdad que vamos eso no tiene precio y pues nada pues bueno cinco euros por día pero al cabo eso ya es lo que digo es como lo paga uno con gusto y nada pues solo con esto pues ya casi que despedirme y darte las gracias por enseñarnos este pedazo de camping que la verdad que a mi me chifla me encantan este tipo de campings y muchas gracias y esperemos que nos enseñes algún día otro como lo que hablaba más gaucho un poquito más diferente y bueno y hablando a los espectadores que pues si queréis ver algún camping más pues tenéis ahí su canal Sale Camping y bueno ahí podréis ver mira pues aquí os enseña el logo aquí podéis ver pues los campings que han ido grabando que han ido grabando ellos y ya te digo los graban de forma espectacular y la verdad que se hacen muy amenos y se hacen súper súper divertidos poder volver Muchísimas gracias Miguel espectacular muchas gracias por invitarnos por dejarnos participar en tu lugar acá en internet es tu lugar único es repetible así que muchísimas gracias por el espacio y obviamente la próxima vez te vamos a invitar a que vengas y le vas a contar a todos tus suscriptores que tal es vivir lo del lado argentino sin duda sin duda bueno y pescar ya tengo caña esto ya es solamente hay que tirarla ya está y ahí dice si no no acá tenemos todo no hay problema y vas a comer un asado como corresponde eso es importante eso es muy importante el asado es lo que lo que vellaba también así que bueno muchas gracias gracias a ti y un abrazo y estamos en contacto estamos en contacto ya lo van a ver a Miguel también si lo llegan a ver en Sale Camping bueno ya saben estamos así estamos ahí en una sociedad eso es muchísimas gracias a ti un saludo un saludo gracias Stacy ya ¡Suscríbete!